En Yucatán, las autoridades de salud redoblaron las acciones para evitar nuevos casos de influenza. En lo que va del año se han confirmado 16 muertes y más de 200 casos positivos por influenza del serotipo H1N1. En la entidad tenemos casos confirmados por laboratorio de influenza, 243 y un total de defunciones de 16. Tenemos al corte 1.683 casos probables, indicó Mirza Teek, subdirectora de salud pública en Yucatán. Las 16 personas que fallecieron presentaron alguna enfermedad crónica que pudo agravar su estado de salud, con obesidad, hipertensión, enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, algunas situaciones como el tabaquismo. Y en todo esto está reafirmando el hallazgo que encontramos con el inicio del brote, señaló Mirza Teek, subdirectora de salud pública en Yucatán. El Consejo Estatal de Salud reforzó las medidas de vigilancia y de prevención epidemiológica para evitar contagios en hospitales. El instituto está preparado, tenemos suficiente medicamento y la atención para poder garantizar en las próximas semanas, aseguró Alonso Sansores, subdirector del IMSS en Yucatán. Contamos con 14 unidades de medicina familiar, las cuales cuentan, así como comenta el doctor, con tratamiento suficiente, dijo Jeremy Barón, subdirectora del ISSST en Yucatán. El sector salud pide a la población mantener medidas básicas de higiene como lavado de manos, evitar cambios bruscos de temperatura y si se presentan síntomas como dolor intenso de cabeza, fiebre, tos y secreción nasal acudir al médico. Según la Secretaría de Salud, la influenza serotipo H1N1, es un virus que está presente todo el año en México, pero hay épocas como la actual donde suele incrementarse debido a la presencia de humedad, especialmente en los estados de la península de Yucatán. Refuerzan medidas contra la influenza en Campeche ante brote en Yucatán. ¿Qué es la influenza? Es una enfermedad aguda de las vías respiratorias, es curable y controlable si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios en casa. ¿Qué es la influenza? El tipo A incluye tres subtipos H1N1, H2N2 y H3N2 que han causado epidemias extensas y pandemias. El tipo B se ha relacionado pocas veces con epidemias regionales o dispersas y el tipo C tiene relación con casos esporádicos y brotes pequeños, como se transmite la influenza. De persona a persona, el virus entra al organismo por la boca, nariz y ojos. Principalmente cuando las personas enfermas o portadoras de influenza expulsan gotitas de saliva al estornudar o toser frente a otras sin cubrirse la boca y la nariz, al compartir utensilios o alimentos de una persona enferma, o al saludar de mano, beso o abrazo a una persona enferma de una infección respiratoria. También se puede transmitir a través del contacto con superficies previamente contaminadas por gotitas de saliva de una persona enferma de influenza, tales como las manos, mesas, teclados de computadora, mouse, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas. Instalan cerco sanitario en Sinaloa ante decesos por influenza con información de Alejandro Sánchez y la Secretaría de Salud, RAR.